Después de una hora llega la ambulancia, después de una hora, nada más si pasa si viene una emergencia, si viene una emergencia la persona se muere, para que veas mexicano y te pongas a las pilas, una hora para llegar la ambulancia a checarle la pulsación a los niños, hay un choque, un choque, miren nada más, una hora para checar las pulsaciones. Y el tema lo está atendiendo la Guardia Nacional, está estudiándola, pero con el tema, el guardia, el presidente del sistema es mi amigo. Debes de ser muy crítica mi amigo, lo que estoy diciendo en los videos, lo digo con mucha experiencia, si le quieres dar tu servicio, dale ahí a la cámara, a la cámara, mi esposa es ejecutado, yo fui la pasada y ahorita le escribió otra vez lo de ese, primeramente, ahí da su servicio, la relación más. La vida es de las relaciones, no de calificación, no de calificación, no de calificación. La vida es de las relaciones, no de calificación, no de calificación, no de calificación, no de calificación, no de calificación. Tandas que te has ido con una tanda, ah, tanda si tengo, pero no. No te les has escapado o no? Nada, nada, nada. Ahí está, tú estás famoso. Si trae seguro la camioneta, porque te paguen No, es lo que no me ha dicho el oficial O sea, abusado, porque te comen el mandado Yo estoy aquí sobres El dueño de la camioneta está ahí o se dio a la fuga Pues habla con él, habla con él, te puede cerrar No va a traer seguro porque es una camioneta vieja Dile a ver, porque se van los carros al corralón Te van a cobrar más caro el corralón Pero ya vi la camioneta, diputado, ¿cómo está? Bien pinche viejita, la van a dejar perder No, pues para eso dile a él, mejor que te dé No sé, cotiza tu puerta y cotiza el golpe Esa puerta la cambias, es lo más aparatoso Este golpe que nos saca, la fascia también se cambia Que te dé unos, tus 20 Tus 20 mil Dile que más vale Un mal arraigo, un algo, güey La puerta, ¿cuánto va? ¿Cuánto va? Se lo jalan La fascia Ahí está, tardó una hora la ambulancia en llegar Una hora Si hubiera habido una emergencia Está llegando la pulsación de los niños A ver si no tiene golpe interno Una hora Si hubiera sido diferente el asunto La persona se muere La persona fallece, ¿sí o no, jefa? Qué bueno que no pasó a mayores, ¿eh? Esperemos que los niños estén bien, que yo creo que sí No, qué bueno, que aquí está Sí ¿A dónde va su fiesta? San Juanico San Juanico Yo vivo ahí en la presa Tengo muchos amigos en Tecama, ¿eh? Qué bueno que no pasó a mayores, ¿eh? Sí, tenemos La verdad, estamos muy contentos No, porque el aeropuerto llegó a impactar todo positivo Y las casas subieron de precio, no vaya a vender, ¿eh? No, qué bueno El aeropuerto llegó a impactar todo positivo Llegó a cotizar todo No venda porque ahí se va a poner vuelo Va a llegar centros comerciales Qué bueno que el presidente decidió hacer el aeropuerto ahí Porque allá se inunda donde lo iban a hacer Y allá era pura tranza todo Ya habían comprado todas las mil pasaprecios regalados Y las iban a vender en dólares Era pura tranza el otro aeropuerto Puro robo Y acá en Tecama llegó a impactar todo eso La gente está contenta en toda esa región Porque el aeropuerto está trayendo puras bendiciones, ¿sí o no? Sí Así es que ya voy a cortar el video Nomás para evidenciar que la ambulancia tardó una hora Una hora Aquí en México la vida de la gente no vale nada Aquí no les importa Ahí está la patrulla de la guardia Miren Ahí está la patrulla de la guardia Dicen que aquí el tramo es municipal Cuando les conviene es municipal Y cuando no Es federal Ahorita el choque Con permiso oficial El choque lo está atendiendo El choque lo está atendiendo la guardia nacional Aquí es donde los de tránsito de Planepatla Se ponen a robar diario A los que no circulan O a los que no traen verificación que vienen de fueras Y el jefe de estación me dijo que aquí era municipal Ahí van los de la guardia Miren Ahí está la patrulla de la 2166 En la guardia nacional Miren Aquí está Miren nada más Y aquí los de tránsito se la pasan diario, diario Parando carros que porque no circulan Y dicen que el tramo es de ellos ¿Por qué no vienen a atender el choque? ¿Por qué no vienen a atender ese choque que está aquí? Sobre la pachuca antes de entrar a la avenida San José Vino la guardia Pues quiere decir que el tramo es federal El tramo es federal Pero les dan quebrada a los de tránsito Que se chinguen a la gente aquí Ahí está la patrulla Miren de la guardia Está la ambulancia del choque ahí adelante Miren Ahí están viendo a los niños que no tengan problemas De algún desgarre o algo Tienen menores de edad Paquito aguántame Paco Estoy haciendo un video en vivo Mi amigo Paco Flores Ahí va el de la guardia, miren Ahí va Ahí arriba está la gaveta volteada Que le pegó al carro Ahí está la patrulla de la guardia Miren Guardia Nacional Aquí donde los de tránsito de Tlalepantla Roban diario a la gente Que porque no circula Y dicen que es tramo municipal ¿Por qué no viene la policía de Tlalepantla A atender el choque? Porque es federal el tramo, señores Ya no se dejen robar Es una vergüenza Que aquí los policías de Tlalepantla Se la pasan robando diario Y el tramo es federal Miren, por eso vino la guardia A atender el choque Por eso vinieron Bueno, oficial ¿Cómo está oficial? Buenas tardes Oficial Ya no me quiere hacer caso, miren Soy el exdiputado Emilio Manzanilla Oficial ¿Verdad que el tramo es federal aquí? Es federal este tramo, ¿verdad? Buenas tardes Mucho gusto, eh Soy el guardia García Alonso Francisco Alesis Conferenciante a la estación de Catepec de Morelos De igual manera venimos a apoyar aquí a la cartera Oh, qué buen oficial Qué buen oficial Yo Yo fui Cuando era diputado En la pasada legislatura En la 64 Voté a favor para la creación De la corporación de la guardia nacional Por eso hace poco estuve con su jefe de estación Aquí con mi comandante Con mi mayor Con mi agente mayor Carlos Francisco Torres Así es Y con el sub ¿Cómo los nombres? El inspector El segundo de él Ah, no, entonces ya no está con Ya no estuvo con nosotros Ah, no Porque el titular de la coordinación estatal Es ahorita El primer subinspector A través de Ulises De ahí me fuera Como titular de mi estación Se encuentra mi oficial Bernardo Méndez Rodríguez Estuve con los dos Con el jefe de estación Y con el que Y el que deja él cuando él se va a descansar En el segundo a bordo Con los dos estuve allá adentro En la estación que tienen aquí Yo le quería preguntar Oficial Estamos ante medio Traigo que hay un 52 mil amigos En las redes sociales Hasta ahí les pertenece el tramo federal Entonces oficial Que bueno que me dices Yo te agradezco mucho Que seas amable Porque nada cuesta ser amable Y es un orgullo Portar ese uniforme tan bonito Claro que sí De la guardia nacional Y yo me siento orgulloso De haber votado Como grupo parlamentario Del partido del trabajo En coalición con Morena Y en ese tiempo Encuentro social Haber votado Por la creación De la guardia nacional Me siento orgulloso Me siento parte Hasta de la corporación Y ahorita mi esposa Es diputada federal Y está en la comisión De seguridad pública federal Y seguido hay reuniones Con los mandos Cuando estaba el general Bucio Y ahorita estaba otra persona No recuerdo Pero tenemos mucho contacto Con ustedes Oficial Aquí a diario Los policías de seguridad pública De Tlanepantla Porque son de seguridad pública Y usurpan la oficina de tránsito Diario se la pasan Parando carros Que traen placas foráneas Y argumentando por el tema De la verificación Y por el no circula Aquí le sacan hasta 10 mil pesos A una persona Que viene con placas foráneas Por no circular Se la pasan diario Día y noche Por eso hay 3, 4 patrullas Cazando a las placas foráneas Y es un tramo de ustedes Es un tramo federal ¿Qué me puede decir? ¿Qué le puede decir Más que nada A la gente que nos está viendo? ¿Qué le puede decir De este oficial? Pues únicamente caballero ¿Qué le pudiera yo decir? Más que nada Todavía es que los tramos Que nos competen a nosotros Como tramos carreteros No abarcan 5, 10 kilómetros Ahora sí que abarcan 35, 42 kilómetros Un aproximado Que es el tramo Del amigo Pachuca Que nosotros cubrimos Hasta lo que es El kilómetro 47 La salida del mapa Que es la división Y el límite Con el estado de Hidalgo De igual manera Ahora es que Únicamente tenemos Dos unidades Tres escasamente Para cubrir los 42 kilómetros Que son del tramo Concesionado De igual manera Para enfocar la patrulla Sí De igual manera De igual manera caballero Nosotros tenemos Parte de lo que es La autopista De igual manera caballero De igual manera caballero Del kilómetro 001 Más 187 Hasta el kilómetro 31 Un aproximado Adelante de la salida De tumba Un kilómetro Kilómetro y medio Hasta allá les toca Entonces Gracias De regreso De regreso Para que la gente Tenga claro El tramo federal Termina hasta donde Se da un arco Subiendo la subida Antes de llegar Al paradero De los indios verdes Ahí dice Bienvenidos a la ciudad De México Hasta ahí es tramo federal ¿Verdad? Entonces ¿Por qué los de tránsito Paran carros Que porque no circula Cuando sabemos Que los tramos federales Ahí no tiene que ver Nada No circula ¿Por qué los de tránsito De Tlanepantla O los de seguridad pública Porque se usurpan La fusión de tránsito ¿Por qué se la pasan Extorsionando a las personas Diario aquí oficial Si el tramo es federal? De igual manera Caballero Como le comentaba yo Aquí Parte de lo que es El tramo Ya de lo que es El kilómetro 12 Más 200 A lo que es El kilómetro 8 Más 800 Que le comentaba yo Que es nuestro límite Viene más que nada Especificado Que atraviesa Parte de lo que es El municipio Han llegado a acuerdos De las mesas De las mesas De seguridad Este Diferencias de acuerdos En los cuales También parte de lo que es Seguridad pública De Tlanepantla Nos están Apoyando Por decirlo así Lamentablemente Las situaciones Que usted me comenta Son situaciones Que no No hablan Como tal Los comandantes De seguridad pública Aquí están En el Paz La mescomandantes O sea No es Una coordinación No se podría decir Coadyuvante Porque hasta con ellos Hemos tenido roces La verdad Ahora sí que de igual manera Ellos se ponen En un plan Muy diferente Muy indistinto Al que debería decir La convivencia Aquí entre servidores públicos De Más que nada Aquí del Estado de México Que nosotros Como Guardia Nacional Nos quieren venir Y sobajarnos Al decirnos Que nosotros No somos nadie En estos tramos O sea Lamentablemente Tenemos el conocimiento Y créanmelo El desconocimiento También de los compañeros No nos exime De responsabilidades Finalmente ¿Vale? Y ahora de igual manera Ellos han venido Y decirnos O querido hacer Este Los levantamientos De hechos de tránsito Cuando pues La verdad No debería de ser el caso Ellos quieren aplicar El protocolo De primer respondiente A su favor Únicamente Pero que tal Cuando hay un muerto Cuando hay un lesionado Ahí sí Guardia Nacional Atiende Pero es un hecho De tránsito O el choque de ahorita ¿No? Exactamente No es Bueno no Yo la verdad No supe Cómo fue la situación Cómo se lesionó O qué autoridad Llegó primero ¿Cómo la Guardia? La Guardia Nacional Pues sí Ahora es que los compañeros Son los que Debieron Bueno Están aquí Desde un principio ¿No? Pero de igual manera Si nosotros Nos hubiéramos tardado 5 o 10 minutos Exagerados En lo que era Venir Desde el punto De Donde nos encontrábamos Aquí al A la ubicación De igual manera Eso hubiera sido La situación Hubiéramos tenido Aquí primeramente A tránsito De la Nefantla No no vienen Porque el tramo Es de ustedes Es federal Por eso me dijo Tu compañera Dice Aquí el tramo Es federal De igual manera Ahora sí Que a todas Las personas Que se encuentran Ahorita en el en vivo Y viéndonos A todos Que se nos encuentran Viéndonos Les hago la invitación Realmente Cuando se encuentren En estos tipos De tramos Hablen a 088 911 Y nosotros Atendemos realmente Hacemos lo posible Por venir Y atender Las situaciones ¿Por qué? Porque es un abuso Completamente De los compañeros De seguridad pública La coadyuvancia Que no debería de ser Ellos están utilizando Un protocolo Que debería de ser A favor de nosotros Que sería A la autoridad competente Aquí en tramos federales Venir y entregarnos Cosa que ellos dicen No, pues yo llegué De primer respondiente Y ellos De ser sentado Cosa que no La verdad Esa es la situación Que tenemos No, te agradezco mucho De veras Se ve que eres Una persona amable Y que realmente Portas el uniforme Con honor Como debe de ser De veras Que son pocos Los oficiales Que se prestan A veces a dialogar Así es que Si una persona Viene y te para El de tránsito Porque ni siquiera Son de tránsito Son de seguridad pública Están comisionados Al área de seguridad pública Municipal de Tlanepantla Pero el alcalde Como recibe Unas cuotas Muy jugosas Pues se hace De la vista gorda Y aquí se la pasan Robando a la gente diario Si una persona Foránea oficial Que lo estén molestando Que porque no circula En tu tramo Que es federal Si te llama Y tú vienes Al llamado Que le dirías Al policía municipal De Tlanepantla Con el tema Del no circula Principalmente Que aquí En el ámbito federal Más que nada En nuestros tramos De jurisdicción federal Aquí no aplicaría Más que nada Sus temas Del supuesto No circula Aquí realmente Únicamente abarca Lo que es el reglamento De tránsito Carreteras Y puentes De jurisdicción federal De igual manera La ley de caminos Y puentes De jurisdicción federal En todo caso De igual manera Nosotros pudiéramos Hacer las sanciones Porque también Hay diferentes Y distintos artículos La verdad No le voy a mentir Nosotros también Podemos sancionar Conforme a Falta de engomados Falta de placas A la hora De nosotros Aproximarnos Hacer un hecho De tránsito Y demás Nosotros De igual manera Cuando llegan Un arreglo Únicamente Pudiéramos sancionar Por la falta De documentación Ya no por las causales Caballero Entonces El no circula No se aplica En caminos federales Ahí no aplica El no circula ¿Verdad que no? Claro que no caballero Es nomás En los ámbitos municipales Así es que Para que vean señores Aquí el oficial Nos deja claro No se dejen robar Por los policías De seguridad pública O los de tránsito En este tramo Porque ese tramo Es federal De igual manera De igual manera La situación Que se llegase a suscitar Que si están dispuestos A acompañarnos Ante el ministerio público Se hace la puesta A disposición Por usurpación De funciones De los compañeros De seguridad pública Que bueno Fíjense nada más Lo que hacen Los policías Son delitos Si el de la guardia Y ustedes Se prestan Más que nada Ustedes Lo pueden llevar Al ministerio público A meterle una denuncia De usurpación De funciones Y como es servidor público Se le agrava el delito Y se anda quedando detenido Nada más Para que vean Hasta dónde Puede causar eso Un problema A los elementos De seguridad pública De transnepantia Que se la pasan Usurpando la función Y molestando a la gente En un camino federal Únicamente Y de igual manera Así les reitero No sé si me pudiera apoyar Caballero A grabar lo que es el carril A lo que es el carril De el Mexibus Ese carril Viene desde la vía Morelos Incorporado Ajá A lo que es el costado Bueno Parte central Ajá De lo que es la vía federal En ese tramo Únicamente Ellos sí pueden hacer Uso de sus funciones Y retirar de circulación Vehículos Por sanciones Porque a nosotros Como autoridad federal Y conforme al reglamento Únicamente nos competen Las vías primarias Vías federales Que son estas Exactamente A nosotros no nos compete Lo que viene siendo El carril del Mexibus Ya que eso es parte Del municipio Ajá El carril del Mexibus Ahí sí es municipal Pero este tramo Todo esto Donde los policías Se la pasan Los de Tlanepantla Robando a la gente diario Y que siempre hay patrullas Ahí en el vigilante Cazando a los que vienen De placas foráneas No les compete No les compete Y lo está diciendo Aquí el elemento Muy amable De la Guardia Nacional Está siendo muy honesto Ya quien no haga caso Y se deje robar Es cuestión del mexicano Ya que se deja robar Sí o no oficial Así es Claramente hemos tenido Diversas situaciones Con lo que nos dice De el deber ser Y el ser Al que Al que nosotros nos dicen Es que ustedes No nos apoyan Es que ustedes No hacen su trabajo Como debería de ser Si ustedes nos apoyaran Y nos acompañaran Realmente A hacer su denuncia En ese mismo momento Nosotros de igual manera Podemos presentar A los compañeros Por lo que viene siendo El delito de usurpación De funciones Caballeros Todo de igual manera Ahora protocolos De primer respondiente Igual nos dicen Nos especifica Aquí en tramos federales Ellos únicamente Nos van a apoyar Y posteriormente Nos van a hacer La entrega y resolución Del lugar de los hechos No más No menos Ellos únicamente Lo que ha sido La situación Diversamente Nada más nos entregan Cuando hay muertos Cuando hay lesionados Cuando hay lesionados De ninguna manera Lo quieren hacer Entonces Nuevamente oficial Hay mucha gente Interactuando Tengo 552 mil Seguidores De varios países De todo México Que te están escuchando Oficial Están aplaudiendo El tramo Es federal Los policías De seguridad pública De Tlanepantra Y los de tránsito No pueden estar parando No pueden estar parando Carros Por el tema De la verificación Y por el no circula Esto le compete A la guardia nacional Y en el camino federal No aplica el tema Del no circula Ahí pueden circular todos Así es que El oficial ha sido Muy amable ¿Cómo te llamas oficial? El presidente Soy el guardia García Alonso Francisco Alexis Perteneciente A la estación Agatepec de Morelos Mi credencial ¿Vale? Soy el guardia García Alonso Francisco Alexis Número de expediente 20050 Número de credencial Es GN 2022 Y un bajo 08 6141 Qué bueno oficial Se ve que eres una persona amable Se ve que eres un buen servidor público Ojalá y todos fueran como tú oficial Y este país cambiaría Pero todos están viendo A ver cómo engañan a la gente Para robarla Golpearla Y no se digan los de Coahuatlán Iscali Los de Tlanepantla Icatepec Zumpango Coahuatlán México Los rateros De allá de Poza Rica De San Martín Texmelucan De Puebla Capital Y de otros municipios Y de otros municipios Aquí del Estado de México Tú eres una persona amable Se ve que te educaron Con valores Felicito a tus padres A tu familia Se ve que te educaron Con valores Porque hay gente Muy tréspota Muy cortante Y tú eres una persona amable Eres una persona amable Te voy a dar mi número Me gustaría que en privado Me dieras el tuyo Porque me gustaría ser tu amigo Y nosotros vamos a seguir Haciendo acciones Por ayudar y defender a la gente Y vamos a seguir buscando cargos En la política Para ayudar a la gente No para robar Como lo hacen muchos Para seguir Ayudando a la gente Eres muy amable Tienes un gran corazón Y de veras que Me sorprende Para que vea la gente Que no todo No todo Está echado a perder Para que vea la gente Que no se puede generalizar Cuando se refiere Uno a un humano No se puede generalizar No todos los policías Son corruptos No todos los sacerdotes Son homosexuales No todos los políticos Son transas Y así les puedo nombrar todo Hay gente honesta Ni los dedos de la mano Son iguales Ni entre hermanos Hay hermanos Con diferentes comportamientos Nomás para que se den cuenta Estoy aquí en la México Pachuca Antes de llegar A San Juanico A San Juan y Huastepec En un choque Que lo atendió La Guardia Nacional Y los de tránsito De Tlanepantla Diario Se la pasan robando A la gente Con el tema De la verificación Y el no circula Y el oficial Me dice que el tramo De aquí es federal Así es Así es caballero Más que nada Es que nuevamente Lo que yo le comenté A un principio Las funciones Que nos competen Lo que no les compete A los compañeros De seguridad pública De aquí De Tlanepantla Más que nada No es otra cosa Ni mucho menos Pero de igual manera Creo que diferentes generaciones Hemos estado Mal desde un principio A como nos dirigimos Con una autoridad federal A como nos dirigimos Con una autoridad Tanto municipal Como estatal Muchas de las veces Nosotros queremos evitar Una sanción Pero si sabemos Que no venimos bien Realmente Deberíamos de aceptarlo Como debe de ser Si nos toca hacer Una infracción Ni modo La verdad Realmente Preferiblemente Que nos elaboren La boleta de infracción Posteriormente Buscaremos la manera De pagarnos ¿Por qué? Porque realmente A nosotros Querir venir Y decir Óigame oficial Discúlpeme Yo le invito Un refresco Eso trámelo Que desde ahí Desde ahí partimos Y desde ahí Empezamos a estar mal Tanto ustedes Como usuarios Como nosotros Como autoridades De igual manera Trámelo Esto incurrimos En un delito federal De igual manera Que esto Conforma El código penal Federal El artículo 222 Nos dice Nos especifica El delito de cohecho Las personas Tanto por ofrecer Un Un Perdón Tanto un usual Tanto un Autoridad federal Un servidor público Al recibir las dádivas Que posteriormente Se reciben Y demás Muchas de las personas Nos dicen No, no se preocupe Nosotros lo hacemos De corazón Trámelo Que nosotros De igual manera Mientras podamos Estarles apoyando Poderlos ayudar Salvaguardar más que nada Su seguridad Y su integridad Lo haremos Con mucho gusto Y de igual manera Posteriormente Aquí sobre tramos federales Se nos ha dado mucho La verdad Si el robo De igual manera Por la escasez de unidades No busco justificar No busco justificar Mi estación Ni mucho menos Pero de igual manera Son situaciones Que nos competen Que muchas de las personas Nos dicen Es que nada más A mi me paras No, es que lamentablemente Porque no cuento Con todas las unidades Competentes Para pararnos A todos Voy parando Uno por uno Uno por uno Y voy elaborando Boletas de infracción Lamentablemente No es la No es la No es la situación En la que agarramos A muchas de las personas Hay muchos que llevan prisa Hay muchos que No sé Llevan molestias De su trabajo El estrés Y demás Pero créanmelo Que nosotros Buscamos la mejor manera De dirigirnos con ustedes Si en algún momento Algún servidor público O parte de la Guardia Nacional Les ha faltado Les ha llegado a faltar Al respeto O sienten ustedes Que los están agremiando Créanmelo Que yo de todo corazón Les ofrezco una disculpa Realmente ¿No? O sea Muchos de nosotros Somos profesionales Yo Realmente me encuentro Estudiando Todavía una licenciatura Hay muchos compañeros Que entraron Que cuentan con secundaria Hay muchos Que hasta con primaria O sea Y parte de Lo que buscamos Unos No todos La verdad Superarnos poco a poco Que bueno Que bueno Te felicito Nunca debe dejar de estudiar No Créanme lo que no Yo viví muchas situaciones Con mi familia ¿Dónde eres hermano? Yo Gracias a Dios Soy de aquí De Catepec de Morelos Aquí tienes Pobre casa Ah que bueno Este Pues igual Vivimos diferentes situaciones Si Si a todos Y pues el poco a poco Ir queriendo salir adelante Pues es ir sobresaliendo Tanto entre compañeros En el ámbito laboral En el ámbito escolar Son Son muchas situaciones Yo no le voy a poder decir No pues es que yo llevo a 10 En la escuela La verdad no Sería una mentira De mi parte ¿No? Y creo que realmente Creo que no No todos somos O fuimos buenos estudiantes No pero el buen estudiante No es el que lleva a 10 Eso es lo que digo yo En todos mis videos El buen estudiante Es el que lleva a un 8 Pero que se preocupa Por sus compañeros Y que es bondadoso Y se preocupa por su comunidad Ese es el buen estudiante No el que lleva a 10 Que bueno que los Fidel Me da la razón El buen estudiante No es el que lleva a 10 Es el que lleva un 8 Un 7 Pero que es una persona buena Que ayuda a sus compañeros Que es respetuoso Con sus profesores Que es respetuoso Con los de servicios De servicios De administrativos Ese es el buen estudiante El que paralelamente A sus calificaciones Y en la escuela Está haciendo algo Por su barrio Por su país Por su colonia Es bueno Ahí están más patrullas De la guardia Miren Aquí es donde los de Planepantla Roban diario a la gente Si realmente el tramo Fuera municipal Aquí hubiera patrullas De tránsito De Planepantla Es puro engaño Y a la gente La roban diario Aquí por no circular Ahí está miren Muy amable El oficial Que trae la patrulla 21666 De la guardia nacional Ya nos dijo Claro Que este tramo Es federal Y que no se dejen Robar por los policías De Planepantla Tienen años Robando a los que vienen Con placas foráneas Y por la verificación Aquí se la pasan Robando diario Y el tramo Es federal Aquí no tendría Que haber patrullas De la municipal Ahí están los de la guardia Miren Atendiendo el choque Guardia nacional El tramo Es federal Todas esas patrullas Que se paran Donde está el vigilante Que diario Están ahí como cazando Están robando A la gente Y otros Se meten a la colonia De ahí De división del norte Ahí donde está El vigilante Y la gente De esa colonia No defienden A la gente Diario Roban ahí Y las personas Que viven ahí No defienden a nadie Que vergüenza Vivir ahí Y no defender a la gente Es una vergüenza Eso es una vergüenza Y el alcalde Lo sabe El presidente Municipal De Planepantla Lo sabe Que los policías Andan robando Pero como llega La mochada allá Se hace de la vista gorda Miren ahí Estás espectacular Miren lo que dice ahí Dice Fortalecimiento Por tu seguridad 1410 Elementos Y 2775 Cámaras Es lo que va a informar Ni hay cámaras Nunca sirven Y los policías Que dice que 1410 policías Que es lamentable Porque aquí nomás Se la pasan robando A los camioneros Allá en la avenida Están solas Se ponen de acuerdo Con las gruas Y corralones Y se friegan A los camioneros Que vienen de otros lados Y si no pagas Y si no pagas Lo del corralón El camión se pudre Ahí te lo roban En eso se ha convertido La policía Y no hay quien Defienda a la gente Aquí en Planepantla No hay quien Los defienda Más que Su servidor Justino Hernández Yeye Poblano Y su servidor Nada más Tres activistas En todo el municipio Pero en tiempos De campaña Sobran los líderes Todo el mundo Trae dinero Comprando gente Comprando votos Como si anduvieran Comprando borregos En una plaza de animales Qué vergüenza Vivir en un país así Donde la gente Esté callada Y cruzada de brazos Por eso el país Está como está Y el municipio Porque no hay Participación ciudadana Pues ahí está ya La grúa Seguramente una grúa Que no va a acabar Con el tabulador Ya el ajustador De seguros Ya las personas Ya se fueron La ambulancia Tardó una hora En llegar Una hora Y ya los de la guardia Dijeron que todo Este tramo Hasta donde Está el letrero De indios verdes Al llegar Que es un arco Que dice bienvenidos A la ciudad de México Y de regreso Donde dice bienvenidos Al estado de México Desde ahí empieza Lo federal Para que no se dejen De robar Señores Compartan el video Este guardia Se portó muy amable Y fue muy claro El día que se los estén Fregando aquí Llamen al 088 Y pidan el apoyo De la guardia nacional Y los van a venir a ayudar Ahí está Guardia nacional Aquí es donde Los de tránsito De plan y la seguridad pública Roban a la gente Y el tramo es federal Ahí viene otra patrulla Miren Seguramente ya Ya regañaron al guardia Que me estaba dando La información Seguramente Ya le dijeron Sabes que ya deja De estar hablando Ahí con manzanilla Porque yo fui Con el jefe de estación Hace poco Hace como un mes Justino Hernández Mi amigo este Ceballos José Luis Ceballos De aquí de la presa Y su servidor Y estuvimos aquí En esa calle Ahí está el campamento Ahí está el cuartel De la guardia nacional Y hablamos con el jefe De estación Y nos dijo Que del vigilante Para acá Era municipal Nos engañó Nos engañó Porque seguramente Trae un arreglo Ahí con los municipales Nos engañó Ahí están Miren Una guardia nacional Y aquí es donde los de tránsito De Tlaneparan Y de seguridad pública Puro engaño Ya llegaron más patrullas Miren Aquí está el chocado La otra gaveta Está volteada Allá arriba Ahí está Miren Está el ajustador De seguros Aquí está ya Muchísimos policías De la guardia Que tengas buena tarde Oficial Hasta luego ¿Cómo está oficial? Buenas tardes Más oficiales De la guardia Miren Aquí está la grúa No hay grasa Sin placas Aquí están las broncas Miren Que tengas buena tarde Oficiales Apunta mi número Para Ya no sé Una comida Por ahí Una platicada Claro que sí 55 24 43 82 23 Emilio Manzanilla Me manda un mensajito Que eres tú Para no perder No Claro que sí Muchísimas gracias Sí No Sí Claro Sí Sí Es más La otra 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 Ahí está la grúa Grúa sin concesión Grúa sin concesión Que no cobra con el tabulador Sin razón social Etcétera 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 México lindo y querido ¿Hasta cuándo irás a cambiar? Hasta que el mexicano Decida cambiar su forma de ser Y de pensar Y terminamos Me decías que no llevas 10 Yo tampoco llevaba 10 en la escuela Y todos los que llevaban 10 en mi escuela Que eran egoístas Y no pasaban apuntes Y llegaban tarde Para no pasarte algunos apuntes Y eran egoístas Y se les subía la estrella Porque traían puro 10 No tienen ni trabajo No Están hasta desempleados Sistema educativo mexicano Manipulado Donde haces creer al estudiante Que con el 9 y 10 Va a triunfar en la vida Y lo hace ser egoísta Y se va en la vida Como los caballos Cuando les ponen orejeras Para cuando no se coman el maíz de al lado Se van en la vida de frente Por eso los egresados La mayoría de este país No hacen ninguna labor social Por nada ni por nadie Están enfrascados en la materia Sacan coches a 5 años Para querer Para andar apatallando A los primos que ya triunfaron Van y se drogan Para andar comprando ropa de marca Y celular de la manzana Pura hipocresía Una definición que me gustó De vanidad De un diccionario Dice Vanidad Engañar al otro Por medio de la apariencia Eso es lo que educan Por eso casi nadie De los egresados Hace ninguna labor por México Es voluntaria Por eso hay pocos activistas Que traigan título Porque las escuelas Están generando Puro agente materialista Pura agente inhumana Y corazones de piedra Así es Muchas de las veces Créamelo Yo también he visto Lamentablemente Compañeros míos De secundaria De primaria Compañeros que estuvieron En la institución también Que por diferentes Situaciones Muchos de los compañeros Han metido sus bajas Han salido del medio Compañeros míos Que por escolaridades Y demás Pues no les gustó estudiar Mucho menos Pero Sabemos que México Puede ser otro Siempre y cuando Todos pongamos De nuestra parte Más que nada Más que nada Desde que los niños Empiezan a hacer una travesura Y no sancionarlos O no No explicarles Más que nada Lo que está mal Y lo que está bien Desde ahí Empezamos a hacer Las cosas mal Desde ahí Empezamos a A criar una persona Que el día de mañana Va a ser No sé Tal vez No se los deseo Un drogadicto Una persona rebelde Un delincuente Que el día de mañana Pues lamentablemente Nosotros aquí No lo vamos a encontrar Pues al Al ministerio público Puro federal Puro Son situaciones Que yo creo Toda Toda la sociedad Debería de Tomar en cuenta Más que nada El ponerle más atención A sus hijos Antes que A las cosas materiales Todos sabemos Y todos necesitamos Una casa para vivir Un techo Donde dormir Pero de igual manera No No Únicamente Debe de ser Lo material Yo no puedo decir Que soy un padre ejemplar Porque la verdad No me he enfocado demasiado También en mi trabajo Principalmente Porque pues nunca había hecho Yo funciones De seguridad pública Tenemos que estudiar El reglamento de tránsito La ley de caminos Reglamento de transporte federal Y servicios auxiliares Reglamento de tránsito terrestre Materiales y residuos peligrosos Diferentes normas oficiales Por el diario oficial De la federación Para también poder Y tener armas O como sancionar A los autotransportistas federales Que vienen mal A los servidores públicos También que vienen Y nos dicen Con forma de código penal federal Código nacional De procedimientos penales De igual manera La constitución política De los Estados Unidos Mexicanos Tenemos que ver Todo lo que es De nuestro ámbito Más que nada Hay mucha gente Ahí estamos hermano Ahí estamos hermano Aquí con el oficial Y a mis respetos Órale Quiere mucho la gente Oficial Porque hemos hecho Las cosas bien Claro que sí Así que sabemos Parte de Fíjate que Te felicito oficial Porque fíjate que Mucha gente ¿Sabes qué nos decía? Que ustedes no Lo iban a armar Porque cuando quitaron A la federal Los otros maños Que tenían muchísimos años Ya que Que era más Lo que se acaban Y van a robar A transporte Cuando el presidente Señor presidente Los fue quitando Poco a poco Que empezó por Jalisco Y que fue metiendo A la nueva A la nueva Este Generación De la Guardia Nacional Como ustedes Mucha gente decía Y ellos nos decían Que ustedes no lo iban a armar Que porque no iban a saber Llenar las Los IPS ¿No? ¿Cómo le nomas los es? Los IPH Que no los iban a saber llenar Y que no sé qué Pero señor presidente Poco a poco Fue sacando a los policías Mañosos A los que decían Que eran perfectos Y que presumían Que eran hasta muy galanes Y que la chingada Que bueno Que lo sacó el presidente Un aplauso Y decían que no Que no lo iban a armar Ellos ya lo que habían hecho Ya no más era Apuro Estar robando a los transportistas Se hicieron bien mañosos Que bueno Que el señor presidente El licenciado Andrés Manuel López Obrador Los quitó poco a poco Que bueno Que bueno Por eso mexicano Que me estás viendo No permitas Que la Guardia Nacional Haga cosas que no Si te paran Como dijo el oficial También reconoce Y paga tu infracción Porque ese dinero Se va a ir a tapar baches Se va a ir a hacer A hospitales Reconoce cuando la riegas Y que te hagan tu infracción Y no permitas Que la Guardia Nacional Se corrompa Donde veas que un oficial La está regando Denúncialo Para que no se nos eche A perder la corporación De la Guardia Nacional Tiene que ver mucho Con el pueblo El pueblo Tiene que ser crítico Y tiene que ser participativo Para enderezar a México Si no esto nunca va a cambiar Porque la gente Porque te educaron Porque te educaron con valores Eres un buen servidor público Y donde quiera que hagas Estoy seguro Que vas a hacer las cosas bien Ojalá y todos los policías Fuéran como tú Porque es un bonito uniforme El del policía Pero es lástima De personajes Que andan recaudando dinero Para llevarle al presidente municipal Todo mundo sale ganando Y el afectado Es el ciudadano Les piden 500 pasos de cuenta Y el oficial Se lleva 10, 15 mil diarios Paga su cota El alcalde recibe su lana Y el fregado es el pueblo Todos los alcaldes Casi del país No generalizo Todos son los principales Jefes de la banda De los municipios Del malactuar De los policías municipales Y de los diferentes funcionarios De las direcciones de gobierno Son los presidentes municipales Los culpables Y en el caso De los policías estatales Ministerios públicos O empleados estatales De cualquier secretaria de gobierno Son los gobernadores Ellos perfectamente saben Que andan haciendo Los policías Perfectamente saben Pero se hacen de la vista gorda Porque reciben jugosas ganancias Salen millonarios Millonarios Ante un pueblo pasivo Ante un pueblo conformista Que sabe más de fútbol Y de la rosa de Guadalupe Que de la constitución Que de la historia Y del gobierno Que vergüenza oficial Te lo digo Con más de 30 años De experiencia Tenemos más de 30 años En el activismo Y siempre ayudando A la gente oficial Nosotros también entendemos Vivimos parte De lo que fueron Las situaciones Que se vivió Con la policía federal Yo realmente No tengo nada que hablar Porque así como Aquí en la guardia nacional Hay elementos buenos También hay elementos malos Que pues Muchos de ellos buscan Vieron o ven El beneficio No portan Realmente El uniforme Con gallardía Con el orgullo Que debería de ser Hay muchas personas De lo que fue La extinta policía federal El día de hoy De la extinta policía federal A quienes Pues yo realmente Dos, tres veces Nosotros transitamos mucho Aquí la autopista México-Pachuca También tengo familiares En Pachuca Tengo familiares En Hidalgo Pues yo la verdad Dos, tres veces Nos quedamos tirados Porque Pues por economía No teníamos Para un carro del año Ni mucho menos Pero Siempre, siempre Buscaban la manera De apoyarnos Lo que era la policía federal Aquí un oficial Del que puedo hablar La verdad Les conozco Cuál era su nombre Su nombre completo Únicamente recuerdo Que se apelaba Rodríguez ¿Y te ayudaba? Él Él fue uno de los pocos Que nos ayudó Que nos apoyó De igual manera Cuando llegamos nosotros A hacer el relevo Aquí de los compañeros Hubo muchos Muchos policías federales Los cuales nos brindaron Nos aconsejaron Nos dieron la Parte de lo que es La teoría De lo que es el trabajo Aquí sobre las carreteras De igual manera La práctica Pues sí Nos la fueron dando Igual poco a poquito Fue lamentablemente Fue muy poco tiempo Que estuvimos con ellos Porque Hubo Pues sí Como se lo comento Nuevamente Hubo buenos elementos En la policía federal Que pues realmente A nosotros Nos benefició demasiado El que nos dieran Academias El que nos El que nos inspiraran A ser mejores personas Como varios de ellos Con licenciaturas Con maestrías Con diferentes carreras Tanto técnicas Como carreras Con título Con cédula profesional Hay muchos compañeros Aquí también Que tenemos Que tenemos licenciados Tenemos doctores Tenemos ingenieros Y pues de igual manera Como se lo comenté A un principio Hay compañeros Y hubo compañeros Que pues continuaron Muchos de ellos Con lo que fue Su secundaria Su primaria Y hay quienes Están superando Que bueno Que bueno Que sigan estudiando Que sigan estudiando Oficial Porque cuando realmente Valora la escuela Es cuando tú Por tu propia voluntad Vas No cuando tus padres Te mandan a fuerzas Y que vas de mala gana Yo también Llegué de Michoacán Soy originario De Marabateo, Michoacán Llegué aquí de 11 años A cuidar a mi abuelita Y aquí me quedé Con muchísima necesidad En mi familia Me fui a los 14 años De Estados Unidos Después seguí estudiando Traía la primaria Y un año de secundaria Aquí en la secundaria 19 La prepa escolarizada En las preparatorias Que metió el gobierno De la ciudad Que estoy muy contento Filosofía, historia Con profesores Que tenían doctorados Después me hice La universidad Me faltan unas materias A concluir Con la licenciatura De ciencia política Y investigación urbana En la universidad autónoma De la ciudad de México Que el lema De esas universidades De la ciudad es Nada humano Me es ajeno Un saludo A todos los grandes profesores Ahí que hay Profesores muy bregones Pero yo iba ya Como dices tú Propia voluntad Propia voluntad Y se le graban Unos malas cosas Así es que Qué bueno que sigas estudiando Y que tus compañeros Sigan estudiando Felicidades Y oficial La gente Te mandó muchísimos saludos Checas el en vivo La gente está muy contenta Contigo De veras que te aplauden Me están diciendo Que de veras Están maravillados Ojalá Y todos los videos Fuéran como tú Este voy a cortar el video Despídete De mis más de medio Millón de amigos Por mi parte Yo aquí En la estación Acatepec de Morelos Puedo estarles sirviendo Aquí sobre la autopista México Pachuca De igual manera Sobre la México Tulancingo Y pues sin ningún problema Cualquier situación Cualquier inconveniente Que llegasen a tener Aquí podemos Recibirlos En nuestra estación Aquí en Acatepec de Morelos Únicamente estamos ubicados Aquí en Marina Nacional Número 6 A un costado De la gasonería G500 Hay cualquier cosa Cualquier situación ¿A qué número marcan Para que la guardia Sea atendida A la gente? ¿A qué número? Pueden marcar El 911 Pero preferiblemente A los números Que vienen rotulados Que es el 088 ¿Vale? Que son los números Que traemos nosotros Directamente Para uso únicamente De lo que es la guardia nacional De igual manera El 088 Nos comunican Nos enlazan Nosotros Los reportes Y nosotros Posteriormente Atendemos De igual manera Lo que sí No les puedo decir Es un lapso De entre 5 Y 10 15 minutos Que tardamos La verdad En responder Ese tipo de llamados Pero de igual manera Lo que nosotros podamos Los vamos a apoyar Siempre y cuando Y de igual manera Pues no No sea fuera De nuestras funciones Únicamente Muchísimas gracias Oficial Muchísimas gracias Por toda tu atención Ahí está un elemento De la guardia nacional De la que yo Voté a favor Cuando era diputado Para que se creara Esta corporación Por eso Yo me siento Parte también De esa corporación Y donde quiera Que veo anomalías Denuncio Para que esa Esta corporación Siga jalando Como debe de ser Que tengas un momento Y que Dios se bendiga Oficial Y háblame Para seguir platicando Gracias Gracias Ahí están las palabras Del oficial No se dejen robar En ese tramo De la de Pachuca Porque es tramo federal Aquí el no circula No aplica Para que no se dejen robar Por los policías De tránsito De aquí de Tlanepantla El oficial ya lo dijo Claro Pidan el apoyo De la guardia Y no se dejen extorsionar Puro robo El tramo es federal Por eso aquí En este choque Están las policías Los guardias El tramo es federal No es municipal No se dejen robar Señores El guardia fue muy amable Gracias a ustedes Por su seguimiento Por sus comentarios Vamos a seguir Haciendo labor Para despertar al mexicano Y participe Para despertar La conciencia Del mexicano Y se levante De su cómodo sofá Se ponga a leer La constitución política De los estados mexicanos Reglamentos Conozca la historia De México Conozca en que consiste El sistema político mexicano Y se ponga En modo activo Ese es el mexicano Que queremos ver Y mexicana Que se ponga a ayudar A la gente Para que este país cambie Muchísimas gracias Por todo Fue un video largo Pero muy educativo Muchísimas gracias Ahí güey Me voy a atropellar Ahí está Miren Aquí es donde Los de Tlanepantla Diario paran carros Aquí está la base de taxi Están los parabrisas Está la entrada De la avenida San José Aquí paran diario Placas foráneas Y el tramo es federal El tramo es de la guardia Eso se pasa el cable Miren Eliférico ¡Miren! 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 Gracias por ver el video.